Es la mestiza chonguinada, mofa a los españoles. Hoy rendimos homenaje a mamá Chacocharcas en Zapayanga, San Francisco de Asís, Ocopilla, Cruces de Mayo, a bailar y a gozar con los internacionales engreídos de Tarma. Siempre en la dirección, Abel Rojas Puente, Edwin Amaya Flores. Se nota la elegancia. En la bordadilla internacional, lindo amanecer de Rubén Morales y su linda esposa, Aide Maldonado Eijas. Y como baila, aquí van Parraga y esposa, Vilma Carnaval Eijos, Yoleni y Brian. Ahora, a bailar la chonguinada, Vicente Pérez y esposa, Elena León Eijos, Reni León Pérez, Por la selva, San Chamaio, La Merced. Azaz, azaz, azah, 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 azah. Azah, azah, azah keyaaaas, azah, azah aze, ingreídos más, ¿para qué más? Claro, engreídos de tarma, purita calidad Gracias por ver el video